1 2 Dos. Tres. Uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Puntos, ocho Puntos, parejas ocho Puntos, nueve Netball Netball Out Puntos, jis Jis ocho Puntos, jis Touched a net Say don't Say don't Puntos, once Puntos, once Puntos, warning Puntos, warning Puntos, warning Puntos, outlast Puntos, ow Puntos, warning Puntos, warning Puntos, warning Puntos, warning Puntos, likely Paso, last. Ganan na, ganan na, ganan na, ganan na double.